El día de hoy vamos a desmentir mitos de Garden of Bambam capítulo 6 Y el primer mito dice que en esta primera pantalla de carga hay algo debajo de esta cama de aquí Así que vamos a subirle el brillo Ya tenemos la fotito por aquí, ahora tan solo movemos esto Y amigos, yo no estoy viendo nada por aquí debajo de la cama Este mito es falso Y este es tan solo uno de los 30 mitos que vamos a ver a través de todo este video El segundo mito dice que se puede despertar Stingerflink que está por aquí todo tirado, bien dormidote Si, le pegamos con nuestro dron Así que droncito prepárate para pegarle en toda la cabeza a esta medusa Y... a ver, más o menos, bueno no le está pegando Lo está atravesando, espérate, no le pasa nada al cabezón este No, lo está atravesando Mito falso, no se puede despertar En este pasillote todo grande pasa algo si ignoramos al sheriff y lo dejamos caminar Mira, camina, tú ve caminando sheriff, yo me quedo aquí Y no va a pasar nada, ¿verdad? Es más, sí, tú vete, tú vete Vete muy, muy lejos Y creo que sí, no, no está pasando absolutamente nada Se acaban de ir las luces, pero nosotros estamos aquí Así que, pues creo que este mito es falso, ¿no? No pasa nada, yo sigo aquí con Stingerflink Aprovechando que estamos por aquí, en el pasillo de las luces Pasará algo si no corremos cuando la luz se vaya A ver, sheriff, vamos a ver si ocurre algo Yo creo que sí me van a terminar matando los traviesos Pero vamos a ver, la luz se va a ir en 3, 2, 1 Listo, se apagaron las luces Yo me voy a quedar por aquí quieto La única luz que hay es la de allá al fondo Donde el sheriff tiene que correr Yo no me estoy moviendo Espero nada me mate Porque no quiero comerme ningún susto Aquí tan solo pueden ver al vtuber que soy yo Y mire, el sheriff ya llegó El sheriff está allá al fondo y él prendió las luces No pasa absolutamente nada, no nos morimos Después de hacer todo este parkour Entramos a esta cabañita de aquí Pero, si agarramos esta cosita Un monstruo nos va a venir a matar ¿Podemos evitar esa muerte? Vamos a investigar un poco En teoría, la solución correcta está en esta taquilla de aquí Pero, no está el sensor para la tarjeta No podemos abrirla Así que, esta muerte creo que es 100% obligatoria Esto lo tienes que tomar sí o sí Para que aparezca ese monstruo raro ¿Alguien sabe qué nombre tiene? Coméntenmelo porque jamás lo haya visto Está feísimo Y nos va a comer en nada No, no, no quiero ser tu cena Me va a comer ¡Ah! Miren, ahora sí Aquí ya aparece el sensor que necesitábamos Ya ven, esa muerte es 100% obligatoria Agarramos las luces Y vamos al siguiente mito Ya que estamos aquí arriba ¡Moriremos! Por daño de caída Si nos tiramos desde aquí arriba Vamos a averiguarlo Me tiro y... ¡Pum! Sobrevivo No se me rompió ninguna de mis piernitas Y qué bueno que tenemos la casa aquí al frente Porque el siguiente mito trata de esta casita Habrá alguien aquí dentro Esta puerta no se puede abrir Está totalmente cerrada Nadie puede entrar a la casita Pero, lo que sí podemos hacer es ver por las ventanas Y parece que todo está vacío A excepción de esta ventana de la izquierda Porque por aquí Tan solamente hay una mesa Con dos sillas Pero no Nadie está adentro Mito falso Quiero comprobar ahora mismo Algo que me tiene muy consternado Y es que En realidad Los traviesos Sí están aquí en las sombras Porque yo creo que eso es falso Vamos a sacar una foto Aquí a todo esto negro Y subámosle el brillo Le subimos absolutamente Todo, 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 todo Y yo aquí no estoy viendo Ningún travieso, eh La verdad ¿Ustedes están viendo algún travieso? Aquí no hay absolutamente nada O bueno Espérate ¿Qué es esto de aquí arriba? No, es una cosa Son unos ojos Bueno, no sé No hay traviesos Mito falso Siguiente mito Si yo no quiero estar aquí debajo De la luz de mi dron Verdaderamente Los traviesos me matan Porque si ya vimos que no están aquí afuera Yo creo que los traviesos no me van a hacer nada Miren Me alejo de la luz Estoy aquí en lo oscuro En teoría tienen que venir a por mí Ya salió la alerta de que me tengo que poner a salvo Vengan, trav... ¡Ay! Sí vinieron Sí vinieron del techo Ok, no lo vi Pero sí me mataron Sí acabo de morir Mito Verdadero Dicen que esta taquilla de aquí Del primer sector Oculta algo muy misterioso detrás Y para abrirla Tenemos que hacer todo este minijuego Así que déjenlo solucionando Unos momentos después Y ponemos el último por aquí Puertas al monstruo Para que nos coma a los dos Uy, ya está hablando Uy, el monstruo se supone que ya está por aquí En cualquier momento Si seguimos al sheriff Se la lleva Tenemos que correr amigos Corre, corre, corre Tenemos que correr para acá Mira Viene, viene ahora el jester Y, y, y... Síguelo, 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 síguelo Chuy Síguelo, síguelo, síguelo Está, eh, está aquí ¡Desapareció! Espera, ¿vieron eso? Se quedó quieto Se quedó frisciado Si te los puedes topar Mito verdadero Justo llegando al segundo sector Si utilizamos a nuestro querido dron Podremos evitar la pelea De estos jesters de aquí Que están peleando a la mitad Dron, ven aquí Tienes que golpear allá Vamos Golpea Dron No, no choques ahí Golpea, golpea Tienes que pegarle en la cabeza Vamos, dron Acércate y... Como que sí le pega Pero no, no, no le pega Creo que esto no se puede evitar, amigos Vamos Pégale al del otro color Y no, amigos Esto no se puede evitar Vamos a intentar darle la pierna Pero sí Este mito es Absolutamente falso Siempre terminan peleando Y se caen Pero Ahora tenemos otro mito Que dice que Hay una sala secreta Si nos tiramos ¿Dónde ellos fueron? Vamos Nos tiramos y... ¿Sala secreta? Dime que sí Por favor Dime que sí O este mito es falso Este mito es falso Literalmente me acabo de morir Y el siguiente mito Es muy raro Pero dice que Bambam puede girar Muchísimo su cuello Miren Tan solo vean Como lo va girando Lo gira Lo gira Lo gira Lo gira Justo en esta casita De aquí al frente Él debería de estar Aquí al lado de la puerta Pero... No, míralo Si lo podemos ver Mira, mira, mira Aquí está escondido Le estoy viendo la oreja Por el espejo Por el ventanal No lo podemos ver Pero si nos acercamos a la puerta Aquí está Aquí está Este mito es verdadero Abramos la puertecita Y el nuevo mito dice Que podemos pelear contra Dadadou Ahorita que aparezca Para que el monstruo aparezca Lo único que tenemos que hacer Es recoger esta varilla de aquí Y él va a aparecer justo ahí arriba Tres, dos, uno La agarramos y míralo Ya está ahí arriba No me voy a esconder Ven Yo quiero pelear contra ti Dadadou No me voy a ir a esconder Allá a la casita Vamos Ven, pelea Pelea contra mí Yo voy a ser tu adversario Quiero vencer ¡Ay! Ok, amigos Me asustó No esperaba que me brincara así Mito falso Después de la super papeada monumental Que le dan a Bambam y al Jester Hay un mito que dice Que podemos despertarlos Si les pegamos con el dron Así que droncito Ya sabes qué hacer Pégale aquí en la cabeza a Bambam Tenemos que despertarlo Y le pegó Pero no pasó nada con Bambam Así que droncito Ven ahora para acá Tenemos que ir con el pobre del Jester Que sí, sí me le pegaron bien feo Mira cómo me lo dejaron Dron Ahora pégale al Jester Y... No le pegó Quedó un poquito más atrás Otro intento Vamos dron Tú puedes Acércate Y creo que no, eh, amigos Creo que ninguno de estos dos se despierta Si le pegas con el dron Este mito es falso Cuando estamos haciendo el minijuego del Jester De todas las luces Hay un mito que dice Que si bajamos Le podemos ayudar Y todo se hace mucho más rápido Así que dale, Jester Trabaja Trabaja Tienes que trabajar Justo cuando te vayas a arreglar los botones Yo wey contigo Vamos Pero por qué te quedas ahí quieto, Jester Lo están viendo El tipo está ahí No se está moviendo No está chambeando Ahí está Ya está chambeando Bien Ahora yo No Amigos No se puede pasar Hay una barrera No No podemos ir a ayudarlo Esto es falso Podemos liberar a NavNav De su jaula Como pueden ver Aquí al lado tiene un escáner Y nosotros tenemos la tarjeta De color naranja O de color rojo Así que le intento dar Y no pasa absolutamente nada No me deja liberarte NavNav No Perdóname Yo si te quiero Yo te amo NavNav Pero vas a tener que seguir aquí encerrado Una F por NavNav Que está aquí encerradita Y no puede salir a jugar No Si ahora caminamos así Nada más A la oscuridad Llegaremos a algún límite Droncito Necesito tu ayuda Tú alúmbrame Ay pero no choques contra esa antena Eres tontito ¿Qué pasó? Ey está chocando ¿Por qué? ¿Por qué choca mi dron? Está tontito Listo Ya Podemos avanzar Vamos a ir avanzando por aquí al fondo Nos vamos a alejar de todo el lugar A ver si es que esto tiene algún límite O es una sala gigante infinita Vamos a ver hasta dónde llegamos Avancemos en la oscuridad sin que nos coman Mire una pared Vamos a ir siguiendo la pared mejor Siguiendo la pared nos damos más cuenta de en dónde estamos parados Pero creo que esto va a ser un cubo gigante Debería de ya pronto estarme por aquí encontrando Una esquina Que mira aquí está la esquina amigos Ya la encontré Si esto tiene un límite Esto es un cubo gigante todo oscuro Aquí está la esquina Dicen que si nos quedamos viendo mucho tiempo A los monstruitos que están aquí en la sala de siringión Nos va a ocurrir algo muy malo Justamente son estos dos monstruitos de aquí De color azul Que la verdad parecen muy adorables Miren Uno tiene los ojos blanquitos Y el otro tiene los ojos así de color negro El de la izquierda me da mucho miedo La derecha si me parece adorable Vamos a verlos fijamente Y vamos a esperar a ver si es que algo llega a ocurrir 3 y 28 de la madrugada Ya llevo más o menos como un minuto Y nada ha ocurrido Gente solamente me están mirando fijamente ya Mañana sin falta Ya llevo como 5 minutos Y no pasó absolutamente nada Ellos nada más se quedan aquí Viendo a la nada y abriendo la bocota Así que el mito falso Lo bueno es que justo detrás de mí Tenemos el siguiente mito Y este dice que Podemos fallar en este salto Vamos a ver En realidad el salto es caer hacia lo verde Pero yo voy a intentar tirarme aquí para un lado Y... Uh, si lo puedes fallar Amigo, el salto si se puede fallar ¿Vieron? Terminé cayendo a otro lado Y vi todo el mapa Ese mito es verdadero Oh no Eh, eh Opila Opilita Vete Uh, lo acaban de aplastar No Acaba de ser completamente aplastado Por estas dos paredes Y el siguiente mito dice Que podemos perseguir a Opilita bebé Y lo podemos agarrar Mira No, no huyas No huyas Ven No, no, no ¿A dónde huyes? No, Opila No te vayas Opilita Se metió por aquí Espérate Lo debemos de buscar Se puede agarrar Ese es el mito No Desapareció Se debió de haber metido entre estas hojas No lo podemos agarrar Gente, no Este mito Es falso Lamentablemente Muchos dicen que esta puerta de aquí Se puede abrir Porque es una sala secreta Tan solo vean Ahí hay como letras pintadas Pero Para poder abrir esto Necesitamos una tarjeta Muy especial Que se consigue En la cabaña del inicio Así que vamos para allá Llegamos a la cabañita Perfecto Y ahora Tan solo tenemos Que abrir la casilla Que está aquí de este lado Esta tenía la luz Ahora abrimos esta de aquí Vamos Ábrete Sésamo Y aquí tenemos La tarjeta especial Para abrir la sala secreta Ay Ya llegué de vuelta Toma Abro la puerta ¿Y qué se encuentra aquí detrás? Ábrete 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 Tenemos Un cartel Que dice Bambam Kindergarden Y aquí tenemos Al Dadadú Se llama Dadadú El monstruo este malo El enemigo Es como una sanguijuela Toda rara y fea Y luego además Tenemos aquí una pizarra Que dice Tipo 1 Gibanium Tipo 2 Los que ya conocemos Del jardín de Bambam El tipo 3 Y el tipo 4 Están borrados No sabemos quiénes sean Luego el tipo 5 Hay un corazón Sonido Inteligencia Creo que son como los sentidos Que tienen Y el tipo 6 Es como un ADN O sea que combinaron Todos en uno No entendí este pizarrón Si alguien entiende Que me comente su teoría De lo que esto significa Continuemos con los mitos Y Bambam Necesito que le abras La jaula A Nab Nab Él no puede seguir preso Vamos Sé libre Yo te tengo que seguir Tengo que ver Si puedo ser capaz De ver a dónde corres Ok Subió para allá Y salió volando amigos Creo que No se puede seguir A Nab Nab El tipo salió volando Súper lejos Va a estar imposible Verlo en toda esta oscuridad Este mito Falso O muy difícil Uy 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 amigos Atentos Que estamos liberando El cetro de la reina El cetro de la cangora Se ve súper majestuoso Pero Lo malo es que le falta Una piecita Y no sé cómo van a poder Arreglarlos en siguientes capítulos Pero Esto no es el mito El siguiente mito Trata De esa persona Que viene por aquí Enfrente Del señor Dadadú El mito dice Que Si nos acercamos A él Nos termina Comiendo Así que Vamos a intentar Ir lo más cerca posible Y Míralo Qué dientes sotes Tiene Pero no pasa Absolutamente nada Ahí amigos Hay como una barrera Aquí invisible Que no me deja Pasar con él Así que Mito falso Dadadú No te puede comer Estás Muy seguro Aquí en este lugar Oye ¿Y por qué utilizas una corbata? ¿Acaso eres alguien elegante? Pégale Pégale con el cañón Pégale con el cañón No 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 prende el cañón tampoco amigos No funciona nada Aquí en esta sala Espérate Bambán Espérate ¿Qué le estás haciendo a Nab Nab? Le acaban de inyectar algo Oh no Oh no Se acaba de transformar amigos Esto se acaba de poner Modo loco Modo insano Se van a poner a pelear Toma Le pega el Dadadú Pero ahora Nab Nab Se venga Y se lo va a llevar ¿No? Si se lo va a llevar Toma Se lo quiere Oh Se lo lleva Se lo lleva Ahora nosotros tenemos que correr para la izquierda Pero no El mito dice Podemos regresar a donde ellos se fueron A donde Dadadú se fue peleando Primero tenemos que esquivar esta larita No me comió Espera Se puede hacer Se puede hacer Segundo intento Ven Intenta comerme larva No alcanzaste Ahora si Aquí está la libertad Tenemos que irnos No No puedo pasar Hay una barrera Mito falso Al final de toda esta persecución Nos podemos tirar junto al Jester No No me mires así Jester No me mires así Porque ya sé lo que vas a hacer Tú te vas a caer Por esta caída toda fea Por este acantilado No lo hagas amigo No lo hagas Nos está siguiendo una larva Pero no lo hagas Yo soy tu amigo Confía en mí Ven con nosotros Oye por aquí con nosotros No te tires hermano Porque si tú te tiras Yo tengo que tirarme contigo Para verificar este mito Lo va a hacer Lo va a hacer verdad Adiós Se está despidiendo Se va a tirar Se tiró amigos Ahora voy yo Me intento tirar y No puedo No me deja ir con él Hay una barrera invisible No Vamos a nuestro último mito Que dice Si no nos subimos en el elevador Algo va a llegar a matarnos Vamos a esperar aquí Junto a Bambam ¿Cómo estás amigo? Vamos a ver si algo se aparece Por allá al fondo Para matarnos Vamos a ver si de repente Quiere regresar el dadadú Para comernos Seis hojas y media después Pero no eh amigos No está pasando absolutamente nada Bambam me mira fijamente Pero no viene ningún monstruo aquí al fondo Y eso está súper raro Porque vamos a decir que este mito es falso Pero esto está muy raro Porque cuando yo me pongo aquí Aparecen estos ya de la nada convertidos Aparecen todas las versiones malvadas Pero pues no me siguieron Así que último mito Termina siendo falso Por aquí te va a aparecer otro video Que te va a gustar mucho Si tienen algún mito que no haya hecho Comentenmelo para que yo lo haga Y suscríbanse Vamos amigos Que vea casi llegamos a los 10 millones de suscriptores